Another Way es una agencia cultural cuyo propósito es el de informar, educar y sensibilizar ante el pequeño reto de la crisis climática que tenemos a través de la cultura, pero principalmente el cine. Entonces generamos espacios seguros, sin agendas ocultas, para poder hablar honestamente de este problema. Entonces lo hacemos en diferentes formatos, lo hacemos desde festivales de cine, ciclos y muestras de cine, hacemos formaciones, sobre todo para profesionales del audiovisual y por último y en breve estamos lanzando una plataforma virtual. Pues yo tuve un burnout bastante joven, o sea con 30 años, estaba trabajando en el mundo del cine, en la producción audiovisual y me cuestionaba por qué y para qué hacía estas cosas, por qué y para qué hacía cine. Me faltaba, tenía como un vacío existencial y la verdad que tuve la suerte de poder tomarme un descanso y de viajar y en esos viajes participé en un festival de cine en torno a justamente estos temas de la sostenibilidad y demás. Y ahí me di cuenta el poder que tienen las imágenes para transmitir un mensaje y justamente una de esas películas se llamaba Who Cares, a quién le importa. Y lo que retrataban eran a 20 emprendedores sociales. Hablo de hace 10-12 años. Era un término que no se conocía todavía, que el aunar el beneficio económico con un impacto social positivo no se entendía. Y como economista de formación a mí me estalló la cabeza. Dije, ostras, se pueden hacer las cosas de otra manera. Y cuando volví a España, la verdad es que estuve veraneando y disfrutando con la familia de la playa a la que suelo ir, quise llevar a mis sobrinas a recoger cangrejos al espigón, que es lo que hacía yo de pequeña. Y de repente no había cangrejos. Entonces me doy cuenta que esta problemática ambiental de la que ya nos estaban hablando está ocurriendo aquí, ahora y en mi jardín. Y sentí la necesidad de hablar de este tema. De un tema que ya me estaba preocupando, como que estaba sintiendo que había un problema. Y había conectado el hecho de que estaba trabajando con una de las mejores herramientas para transmitir un mensaje. Y así se fundó Norway. Hoy hay que saber que tenemos un festival en España y un festival en Francia. Entonces tenemos en Madrid una persona responsable de producción, una persona responsable de programación y dos personas en comunicación. Una persona de prensa y una persona de redes sociales. Y tenemos un poco un equipo espejo en Francia. Para mí emprender es poner en marcha un proyecto profesional, un concepto, una idea. Algo que uno cree que va a sumar a la sociedad hoy en día. Y remangarse y ponerse manos a la obra, básicamente. En Anadorvay tenemos una filosofía de crecimiento orgánico. No queremos crecer por crecer, queremos crecer con sentido. Y en términos de calidad más que cantidad. Pero el deseo es afianzar las cuatro ramas de negocio que tenemos. Los festivales de cine, a lo mejor tenerlo en alguna otra ciudad que Madrid y Burdeos. Ojalá sean varias más ciudades. Seguir ofreciendo ciclos y muestras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por el día del planeta, el día del agua. Seguir consolidándonos como programadoras. Y lo mismo con las formaciones que ya está ocurriendo. O sea, sentarnos también en formaciones tanto de producción sostenible como de otras narrativas. Creemos muy importante incidir en eso. Y por último, estamos, y ojalá en cinco años esté ya establecido, desarrollando una plataforma de sensibilización para las grandes empresas. Conocí Empath Hub en un evento en Gobernador. En ese espacio que tenían de charlas y encuentros. Y justo en ese momento yo hacía Anadorvay desde mi casa. Que siempre decía a mi equipo, oye, si Steve Jobs empezó en un garaje, yo lo puedo hacer en mi casa. Pero es verdad que fue creciendo y la necesidad de tener un espacio se hizo imperante. Y me hice eco de que estaban abriendo un espacio en L'Impact en Barceló. Entonces me acerqué al equipo y nada, pues como Festival de Cine también les propuse dinamizar el espacio con unos ciclos que hacemos ya desde hace tres o cuatro años incluso. Entonces tenemos una relación no solo de espacios, sino también como colaboradores para hacer un ciclo mensual en torno a un ciclo de cine mensual en torno a los tres pilares de la sostenibilidad. Y hemos hecho mucho hincapié en torno al emprendimiento. La verdad es que como comenté antes, al haber vivido una especie de burnout, bastante joven, con treinta y pocos años, he empezado a valorar a partir de ese momento el tiempo para mí. Y me he dado cuenta sobre todo que soy mucho más eficiente y mucho mejor líder habiendo descansado, habiéndome tomado un tiempo. Entonces soy muy consciente que el volver a quemarme o el volver a pasarme en ese sentido no me va a llevar a nada bueno. Entonces sí que he aprendido a disciplinarme y a mantener unos horarios y también a relativizar en el mejor de los sentidos de que aunque mi emprendimiento sea muy importante para mí, no lo es todo, ni estoy operando a corazón abierto. Entonces relativizar y sentir el humor es lo primero que me permite de bueno, vamos a desconectar. Y sobre todo que bueno, desde Another Way lo que estamos promulgando es otro modo de vida. Entonces en ese nuevo modo de vida, digamos, hay un cuestionamiento en cuanto a nuestra relación con el trabajo. Entonces de hecho me creo responsable de dar ejemplo en ese sentido también. Entonces es algo importante que intento cuidar tanto para mí como para mi equipo. Gracias por ver el video.